Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, saber conversar. Los seres humanos somos seres muy sociables por naturaleza y por eso sentimos la necesidad de relacionarnos y comunicarnos con los demás. A través de la conversación obtenemos mucha información, de esta forma nos entendemos, nos entretenemos, nos convencemos, comentamos y opinamos, etcétera. Cuando conseguimos comunicarnos de una manera eficaz y nos resulta interesante, nos facilita las relaciones personales. Ahora la pregunta que te puedes hacer, ¿se puede hablar bien? Saber conversar parece ser algo no muy fácil en el principio, es un arte que requiere muchas habilidades, hay personas que de forma natural poseen la habilidad de ser interesantes al hablar y la forma de comunicarse con los demás, pero otros, por el contrario, necesitan aprender algunas técnicas que les ayuden a ser más entretenidos y a menos en sus conversaciones, que los hagan más interesantes y puedan ser escuchados. En cualquier caso, todos debemos esforzarnos y buscar una buena conversación, por eso a continuación te propongo algunas sugerencias acerca de qué debemos hacer y qué debemos evitar para que la conversación sea todo un éxito. Consejos para hablar mejor. Es muy importante saber expresarnos, saber compartir nuestras ideas con claridad, siguiendo un orden para que puedan entendernos más fácilmente, saber qué decir y qué no decir dependiendo de la persona con quien estemos. No es lo mismo conversar con un amigo que con alguien que acabamos de conocer. Es conveniente que tengamos un amplio vocabulario y saber utilizarlo con fluidez y precisión, y a eso le podemos agregar los gestos, la postura, la expresión facial que van a facilitar la comprensión del mensaje. Procurar que el tema sea interesante a las personas que nos escuchan, tratar de temas interesantes y hablar con sentido del humor y de forma atractiva. El humor nos garantiza éxito en cualquier reunión, entonces la conversación se vuelve más interesante cuando hacemos que participen los demás, dejar de hablar a los demás y escuchar con interés lo que nos están contando. ¿Qué evitar para ser más elocuente? Debemos evitar ser locuaces en exceso, tratar de evitar estar callados todo el tiempo y aburrir a los demás, debemos evitar demostrar egoísmo y poca educación. Hay personas que no se esfuerzan en dar conversación porque son tímidos y piensan que no tienen nada interesante que decir. Es muy importante utilizar un vocabulario comprensible, evitar tanto tecnicismo, también evitar temas que puedan ocasionar discusión, evitar la crítica destructiva y por último algo muy importante, no interrumpir cuando alguien está hablando. Ahora ya tienes una noción acerca de conversar de una forma más adecuada y poder utilizarla en tus reuniones y la sociedad. Esto es todo por hoy, no olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. Chau.